el nombre es la situación que está pasando en vista no me se ha tratado de un problema de hace tres meses que teniendo la serie con tener aprobado y por el motivo de muchas personas aquí de la comunidad no querido que se haga eco la situación de lo contiene y por eso hay personas como el marino checo que ha tratado que no se haga lo contiene y siempre lo ha tratado de romperlo a la entrada de allí de entrada vista nueva lo rompió y no pudo resolver los problemas de la serie con tener que rompió ahora quiere romper lo contiene que estamos haciendo con sacrificio de nosotros y la gobernadora que ha tratado de conseguirlo lo contiene y la acera y el síndico y hay una comisión de la comunidad que está opuesto a esa situación de esa persona cuáles son los motivos de romperlo que dice que es que son tan legales pero también he hecho que siempre es malo lo que hacen los ingenieros que aquí no hay ingenieros que hagan contiene bueno entonces el ingeniero le contestó que él no puede actuar de esa manera el ante presidente ha tratado de bocotear nosotros siempre los aceros contiene y no se le va a dar si él rompe lo contiene y la acera la comunidad de vista nueva batalla presente y vamos a llegar a las últimas consecuencias de los aceros contiene porque nosotros somos la comunidad y la comunidad está levantada enfoque todas las personas que están aquí opuestas a las acciones delictivas que están haciendo ellos ellos están dañando los contiene ya están haciendo si usted quiere enfoque como están haciendo rompiendo con macetas y todas las cosas están haciendo ellos y no yo no no permito en mi gestión no permito que nadie ni quien quien sea no va a permitir que nos dañen los contiene él pertenece a la comunidad que que cargos tenía él era un presidente de junta vecino hace como ocho años diez años pero que ya no puede es una persona mayor y no queremos hacerle daño por motivos que una persona mayor y estamos actuando por la legalidad que no queremos que hacerle daño a él pero tenemos que llegar a la fiscalía vamos a llegar a la fiscalía para que la fiscalía actúe en su consecuencia el nombre es Francisco Polanco presidente de junta vecino Vista Nueva